Los antidepresivos modernos, los conocidos inhibidores de recaptación de la serotonina, de los que la fluoxetina, comercialmente conocida como Prozac, es desde hace 20 años la estrella de los fármacos, son tan eficaces para tratar la depresión como un placebo. Es decir, no sirven para nada. Lo constató un equipo de investigadores tras revisar los 47 estudios que la FDA recibió entre 1987 y 1999. Primero se dijo que eran útiles porque restauraban los niveles de serotonina a sus valores normales en caso de depresión, y luego que por eso mismo eran útiles en los trastornos obsesivos compulsivos y en la bulimia nerviosa. A partir de ahí merced a una campaña de publicidad tan vergonzosa como manipuladora, el Prozac se vendió como la pastilla de la felicidad y decenas de miles de médicos de todo el mundo empezaron a recetarla para muchas otras dolencias en las que jamás había sido testada, hasta que finalmente, en el colmo del delirio, se empezó a recetar a niños. ¿Y por qué se prestaron los médicos como los farmacéuticos a tamaño de Islat? Pues casos de corrupción aparte por tres motivos. ¿Por qué se les dijo que era prácticamente inocuo? ¿Por qué los médicos carecen en realidad de productos que realmente sirvan para algo en la mayoría de las enfermedades? ¿Y cualquier cosa les viene bien para aparentar que saben lo que hacen? ¿Y por qué la mayoría de ellos carece de sentido crítico y sus fuentes de información se limitan a los prospectos de los fármacos y a lo que aparece en las revistas científicas? Lo mismo que las autoridades sanitarias que les hacen el juego y permiten que hoy los tratamientos convencionales sean, en su inmensa mayoría, sólo paliativos. Por eso la medicina farmacológica no sirve para ayudar casi nunca a los enfermos. Por eso no hay en las farmacias, excepción hecha de los antibióticos, nada que cure. Aunque lo más grave es que tamaños mentiras se puedan mantener tanto tiempo. En el caso de los antidepresivos se hizo creer a la sociedad que tenían muchos menos efectos adversos que los anteriores. Y sólo eso ya justificaba su aparición. ¿Por qué viniste a la consulta? Porque me habían diagnosticado el psiquiatra depresión y ansiedad y como la medicina tradicional lo único que estaba haciendo era destrozarme el cuerpo y además beneficios no veía ninguno, pues por eso decidí optar por la doctora. ¿Cuántos psiquiatras has visto? Dos. ¿Y los dos te dijeron lo mismo? Sí. ¿Y los dos te pusieron el mismo tratamiento? No, fueron cambiando. Con el primero estuve año y medio y nada, me fue cambiando la medicación y nada. Y con el segundo no llegué dos meses, ni a los dos meses llegué. Pues me fue subiendo la medicación hasta el máximo. ¿Y qué notabas? Unos efectos secundarios horrorosos, temblores, no podía hablar, no tenía problemas de adicción, me daban como espasmos musculares por las noches, tenía opresión en el pecho y no podía respirar. ¿Y todo eso solo decías a él y qué te decía? Que nada, que había que subir la medicación. ¿Más la medicación? Sí, hasta de respuesta y que sí me pasé. De los efectos secundarios casi no me decía nada y lo único que tomase la ciudad. ¿Cómo te vi y qué te dije y qué te he hecho? Pues que no tenía depresión, que lo que tenía era falta de crecimiento emocional y con acupuntura y homeopatía, pues vamos, nada que ver. Y bajando la medicación de... ¿Y lo notaste enseguida? En el primer día, en el primer día. Hoy se sabe en cambio que además de numerosas contraindicaciones e interacciones, se recomienda precaución en caso de embarazo, diabetes mellitus, claustrofobia, enfermedades renales, hepáticas y Parkinson, y no tomarlo si se ingieren bebidas alcohólicas. Los modernos antidepresivos pueden provocar, entre otras, reacciones generalizadas, picor, erupción en la piel, urticaria, inflamación de los vasos sanguíneos, alergias cutáneas, dolor en las articulaciones, fiebre e indisposición, ganglios linfáticos, agrandados, hinchazón de tejidos, escalofríos, sensación de calor, enrojecimiento facial, palpitaciones, sensibilidad a la luz del sol y descamación de la piel, reacciones en el aparato digestivo, como diarrea, náuseas, vómitos, digestión difícil, dificultad para tragar, alteración del sentido del gusto, sequedad de la boca y hepatitis, también reacciones en el sistema nervioso, dolor de cabeza, sueños anormales, insomnio, mareos, anorexia, fatiga, saunoliencia, sopor, euforia, espasmos musculares, inestabilidad, temblor, convulsiones, sensación de inquietud interior, acatisia o necesidad imperiosa de moverse, alucinaciones, reacciones maníacas, confusión, agitación, ansiedad, nerviosismo, dificultad para concentrarse, despersonalización, ataques de pánico y comportamientos y pensamientos suicidas, también reacciones del aparato respiratorio, como faringitis, dificultad para respirar y alteraciones pulmonares, también reacciones en el aparato urogenital, trastornos del aparato reproductor, disfunciones sexuales, retraso o ausencia de la eyaculación y ausencia de orgasmos, erección prolongada y dolorosa, secreción de leche y otras reacciones genéricas, como pérdida de cabello, bostezos, vista borrosa, dilatación de las pupilas, sudores, vasodilatación, dolor en las articulaciones, dolor muscular, hipotensión al levantarse, hinchazón de los párpados, hemorragias ginecológicas, gastrointestinales y cutáneas, hiponatremia o bajo nivel de sodio en la sangre. Realmente inconcebible que tales fármacos sean legales. Bueno, pues la gran mayoría de los médicos y no solo los psiquiatras llevan dos décadas recetando antidepresivos como el Prozac, convencidos de que son útiles y seguros. Y hombre, aunque alguien se ofenda, no queda ya más remedio que preguntarse si realmente los médicos saben leer. Porque si saben, es obvio que la mayoría no lo hace. Pues bien, la impunidad para los médicos, cada vez más denunciados por sus propios pacientes en todo el mundo, se ha acabado. Así que más vale que reaccionen rápidamente. A fin de cuentas, también son víctimas de las mentiras y manipulaciones de la gran industria farmacéutica. ¡Gracias!